Este programa es presentado por Altitude Social Media, donde hacemos que las redes hablen por su empresa y por usted. Global Professional Service. Los profesionales que lo llevan de la mano de ser un inmigrante a ser un ciudadano americano. Saludos, player. Tengan todos muy buenos días. Yo soy Abías Arteaga Tronconis y hoy es domingo 16 de junio del año 2024. Hoy domingo celebrando el Día de los Padres. Pero aquí estamos trabajando como todos los días y de verdad muchas felicidades y un fuerte abrazo a todos los padres que nos siguen a través de este canal todos los días. Y también una felicitación muy, muy especial a nuestros colaboradores que son papá, especialmente a nuestro gran amigo Javier Parra, que bueno, sin él no sería posible hacer este programa todos los días. Y a nuestro editor y productor, como también a nuestros colaboradores de las pollas, como son el señor Armando García, el señor Junior González, Michel. De verdad, muchas felicidades para todos ustedes. Están haciendo un trabajo súper extraordinario. Y bueno, ahí están los resultados. Y la gran polla millonaria hoy, la gran polla millonaria hoy para los caballos, para el hipismo internacional, bueno, reaparece en Gull Street Park. Gull Street Park estuvo cerrado debido a unas fuertes lluvias que cayeron en la ciudad de Haaland del Beach, donde está ubicado el hipódromo de Gull Street Park, allí en la Florida. No pudieron correr las carreras del jueves, viernes, viernes y sábado, pero hoy reaparece y hoy la gran polla millonaria reaparece con 500 dólares para el que acumule 30 puntos o más. Esos son 500 dólares adicionales a lo que pague la polla en el día de hoy y la polla deportiva, que no lo estamos haciendo los sábados y domingos debido a que por cuestiones de horario es difícil arrancar esa polla tan temprano. Pero bueno, de lunes a viernes ha sido un palo, un excelente juego, ha gustado mucho y mañana, mañana lunes, precisamente como regalo del día de los padres, tiene 1500 dólares garantizados, 1200 dólares para el primer lugar y 300 para el segundo y con tan solo 10 dolarito. Así que ese regalo no te lo puedes perder mañana, lunes 17 de junio con la polla deportiva que tiene 1500 dólares garantizados. Bueno, ayer fue otro día productivo para nosotros y bueno, los resultados están allí. Ayer yo les hablaba de tres equipos, Cachorro, Yankee y Kansas City. Bueno, el equipo de Cachorro con Imanaga, otra vez Chota y Managa lanzando súper bien en 7 inis, hicieron solo dos carreras y ganó el equipo de Cachorro cinco carreras por una, el cual bueno, jugamos run line menos media carrera en la primera mitad en una cuota de menos 135 y esa apuesta directa la ganamos. Luego jugamos al equipo de Yankee, que bueno, ayer perdió 8 por 4 ante Boston. También lo jugamos en la primera mitad menos media carrera para bajarle un poquito de ese logro que lo jugamos en menos 130, pero se perdió. Pero luego en la noche también hicimos otra directa, pero con el equipo de Kansas City, que ayer yo les decía que tenía números para ganarse al equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Y efectivamente así sucedió, ganaron siete carreras por dos el equipo de Kansas City a los gloriosos Dodgers de Los Ángeles. Les dije, ese logro está muy, muy caro, una cuota muy elevada para los números que tenían esos dos equipos. Y bueno, esas son las cosas que nosotros hacemos y buscamos todos los días con nuestro análisis y es tratar de acomodarnos donde más nos convenga, donde más nos convenga hacer nuestra inversión. Y ayer no hicimos morocha, hicimos tres jugadas directas, no hicimos una, sino tres. Y bueno, con esto quiero también informarle a todos los amigos que me preguntan, mira, dame un par de cuatro, de cinco, de tres. No, 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 a mí no, por favor, no me digan eso porque ustedes saben que ese jueguito no lo juego yo. Yo no caigo en esa trampa. Yo juego de manera directa, un solo equipo y hago una morochita con dos. Y a veces me pasan cosas como ayer, que bueno, no quise hacer ninguna morocha e hice tres jugadas directas y ahí están los resultados. Ganó Cachorro con una cuota de menos 135. Perdí la de Yankee con una cuota de menos 130 y gané la de Kansas City con una cuota de más 190. Entonces, ustedes saquen sus cuentas. Yo no sé cuántos juegan, si juegan poquitos, si juegan mucho, si tienen la cantidad que tengan. Lo único que yo sé es que hacer combinaciones en el largo plazo, eso no tiene ningún tipo de utilidad. Y lo que resulta es lo que yo vengo haciendo, no por este año ni por el anterior, desde que estoy haciendo este programa, sino que lo vengo haciendo por muchos años. Y es lo que me ha dado resultado. Jugar de manera directa y cuando mucho, hacer una combinación de dos equipos. Y si tú quieres saber exactamente qué es lo que yo hago todos los días y cómo lo hago y qué es lo que yo juego, únete a nuestra suscripción, que tan solo cuesta 25 dólares semanales. Y ese regalito tú te lo puedes hacer en el día de hoy, día de los padres, para que en todo lo que resta de la temporada, seguro vas a hacer incrementar mucho tu capital, sea poco o sea mucho. Pero lo importante es que lo vas a hacer crecer. Hoy, día de los padres, no les quito más tiempo, voy a hacer un programa, un diagnóstico, un análisis bien conciso de los juegos que me gustan para el día de hoy. Y hoy domingo, día de los padres, juega la gran polla millonaria para Gold String Park. Y mañana, como regalo del día de los padres, con 1.500 dólares garantizados, juega la polla deportiva. Tiene 1.200 dólares para el primer lugar y 300 para el segundo lugar. Así que hoy celebra el día de los padres, pero mañana busca tu regalo con la polla deportiva. 1.500 garantizados, 1.200 para el primero y 300 para el segundo y con tan solo 10 dólares. Una proporción que ningún parley te la puede ofrecer. Bueno, hoy veo cinco equipos con grandes posibilidades de triunfo y con muy buenas cuotas. El primero de ellos, el equipo de Cleveland, que a la 1.37 pm, bueno, sigue de visita allí en la ciudad de Toronto. Equipo de Cleveland que en números es superior al equipo de Toronto y hoy con una extraña cuota de más 117. O sea, el equipo de Cleveland hoy de hembra, bueno, esa es otra que yo no me calo porque Cleveland es un equipo que es mucho mejor al equipo de Toronto. Tiene 41 ganados, 22 perdidos. Un equipo que ha hecho 319 carreras, solamente ha permitido 232 y tiene su diferencial en más 87. Y hoy van a tener en la lomita a Ben Lively, que tiene 6 ganados, 2 perdidos, con 259 de efectividad. Y en 55 innings y 2 tercios ha ponchado a 48. Mientras que por Toronto va a lanzar José Berrío, que tiene 5 ganados, 5 perdidos, con 293. Y en 86 innings que ha lanzado ha ponchado a 64. Pero Toronto es un equipo que ocupa la última casilla en la liga o en la división este de la liga americana, con 31 ganados y 33 perdidos. Y es un equipo que tan solo ha podido anotar 251 veces y le han hecho 288 carreras, lo que le da un diferencial de menos 37. Y en su casa juega para casi 500, tiene 16 ganados y 15 perdidos. Mientras que el equipo de Cleveland juega bien en su casa y en la carretera. En la carretera tiene 20 ganados y 14 perdidos como visitante. Así que esa cuota hoy de Cleveland de más 117 que está en este momento, bueno, yo no la apelo porque jugar a un equipo favorito en números en contra de otro y con una cuota de hembra, bueno, es positiva. En este caso, de verdad, es una oportunidad que no se puede desperdiciar. Y luego, bueno, hay otros cuatro equipos que también le veo mucha oportunidad de ganar con muy buena cuota. Y se trata, por ejemplo, del equipo de San Diego, que a la 1 y 40, allá en la ciudad de Nueva York, visitan a los MECs. San Diego, un equipo que también está jugando o ha jugado mejor que el equipo de los MECs. Está jugando para 500, 34 y 34. Los MECs tiene 27 y 36. Y hoy por San Diego va a lanzar Dylan Sisa, que tiene 6 ganados, 5 perdidos, con 3,36 de efectividad. Y por los MECs va a lanzar Tyler McGill, que tiene 1 ganado y 3 perdidos, con 3,51. También en el equipo de San Diego, un equipo que ha hecho más carreras que el equipo de los MECs, ha hecho 307, los MECs 274. Los MECs han permitido 308 carreras. De San Diego, tan solo 282. Así que en ese diferencial de carreras, también la estadística favorece al equipo de San Diego. Y también con una cuota que yo la veo barata, porque está en menos 125. Y es una cuota que se puede aprovechar para introducirla o incluirla en cualquiera de nuestras combinaciones. Luego también tenemos al equipo de Milwaukee, líder de la división central de la Liga Nacional, que enfrenta al equipo de Cincinnati, ahí en su casa. Por Cincinnati va a pichar Frankie Monta, que tiene 3 ganados, 5 perdidos, con 4,55 de efectividad. Pero por Milwaukee lo va a hacer Colin Rea, que ha pichado muy bien. Tiene 5 ganados, 2 perdidos y 3,31 de efectividad. Entre estos dos equipos también hay un gran diferencial en las carreras anotadas y las carreras permitidas. Milwaukee es un equipo que hace carreras, ha hecho 321 carreras en 70 juegos que tienen ya y ha permitido 252. Mientras que Cincinnati ha hecho 286 y ha permitido 269. Así que también Milwaukee lo veo hoy muy barato en esa cuota de menos 128 como es un club. Me parece que es una muy buena opción para el día de hoy. Y luego hay dos juegos, a las 4 y 5 uno y a las 4 y 10 el otro. Y se trata del equipo de San Francisco que va a enfrentar a Anaheim. Eso sí tiene la cuota un poquito más cara. En el día de hoy San Francisco tiene una cuota de menos 175 y Arizona menos 170. Bueno, pero van a enfrentar a dos equipos que de verdad no tienen mucho que ofrecer, como es el equipo de los Ángeles de Anaheim, que hoy van con un pitcher relevista de nombre Ben Joyce, que tiene 0 ganado, 0 perdido y 27 de efectividad en 3 innings y 2 tercios que tiene apenas lanzado de esta temporada. Y por San Francisco lo hará Kale Harrison, que tiene 4 ganado, 3 perdido con 396 de efectividad. Así que San Francisco hoy se ve muy cómodo ante este equipo de Anaheim. Y los Cascabeles de Arizona, bueno, que ayer perdieron ante los Medias Blancas. Medias Blancas, ustedes saben que es un equipo que, bueno, yo digo que hay que tirarle todos los días, porque este equipo está destinado a perder más de 100 juegos en la temporada regular. Y hoy, bueno, van a lanzar de nuevo este muchacho, Jude Thorpe, que lanzó bien en su debut. Por parte de los Medias Blancas en 5 innings, no le permitió carreras al equipo de Seattle, pero por Arizona va a lanzar el veterano Jordan Montgomery, que, bueno, no le ha ido bien esta temporada, pero Arizona, bueno, un equipo que es mucho más productor que el equipo de White Soft. Así que ese equipo de hoy también tiene mucha oportunidad de ganar el equipo de Arizona en su casa, ante los Medias Blancas de Chicago. Así que, bueno, ahí tienen ustedes esas 5 opciones para el día de hoy. Cleveland más 117, San Diego menos 125, Milwaukee menos 128, San Francisco menos 175 y Arizona menos 170. Son las opciones y las cuotas de los equipos que me gustan para el día de hoy. Pero como siempre les digo y les hago mi recomendación, no jueguen esta combinación de 5 equipos, porque es muy difícil se podrá acertar. Si tú quieres saber cuál es mi combinación y cuáles son mis jugadas directas, suscríbete a mi suscripción al más 1-407-480-6805. Que tengan todos un muy feliz día de los padres, que compartan en familia, descansen, disfruten del béisbol, a los que les guste el hipismo internacional de las carreras de Gultrim Park y nos hablamos por WhatsApp. Bye, bye. Bendiciones para todos. Este programa fue presentado por Altitude Social Media, donde hacemos que las redes hablen por su empresa y por usted. Global Professional Service. Los profesionales que lo llevan de la mano de ser un inmigrante a ser un ciudadano americano. Est Gracias por ver el video.